Música Amos en ruedas que se estremecían, se fueron pasados días Sobre la nieve que nos conocía, y el tiempo que hoy perduría ¿Qué más crees? Miras del cielo y ver gaviotas volando De aquellos barcos que navegaban del rumbo que iban pasando Hoy más que el ayer, más que el tiempo, más que un adiós Es volver a nacer en tus lados de una tensión Hoy más que el ayer, más que el tiempo, más que un adiós Es volver a nacer en tus labios una canción No se vuelva a sentir que conocían, la dulce canción, el abrazo Se miraban y se sonreían, la vieja que iban soñando Llamar y dejar regresar, ese día no me olvidó Es volver a nacer en tus labios una canción Hoy más que el ayer, más que el tiempo, más que un adiós Es volver a nacer en tus labios una canción Hoy más que el ayer, más que el tiempo, más que un adiós Es volver a nacer en tus labios una canción La 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 canción